¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Poste, la de con quien vien! ¿Venga? ¿Ven? ¿Los votos, chavos? ¡Los votos! ¿Para qué? La jefe morelense del gran Tijeras de Ticumán Un jineta que rompe el viento con el filo de sus abuelos La jefe morelense Después de la número 9, quiero que se venga ya todo el elenco de González Reich Véngase los amigos de Rancho de González Reich Véngase, 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 véngase Tiamín Hálelos a todos los muchachos, véngase y regálenle el aplauso Porque estos caballeros traen las máquinas de reparo Estos caballeros traen pura metralla, traen pura dinamita Y va a ver cómo le toca Ya vimos las máquinas de reparo allá en Toriles Ya vimos qué máquinas de reparo traen Yo les aconsejo que vayan preparando los celulares Que vayan preparando las cámaras Porque aquí se va a ir viendo de a cómo está la cosa Bienvenidos caballeros, vamos a ver No la tienen fácil, las tijeras Pero también los ganaderos saben que están los clavos bien puestos Bien, si ya no tenemos nada, mi compa Charrito Nos vamos con lo que acontece Mi compa Charrito, ya no hay nada Mencionan por ahí que está el rancho González Ranch Es el dueño, el propietario, Ramiro González de Chichilla Vengase hermano, vengase Es el propietario, es el dueño, es el encargado de que trae estos animales Pura furia al centro del ruedo Vengase hermano Ya está aquí presente, ya está aquí presente Si ya no tenemos más de una vez dos con la oración Para Pero se ha persinado, trae ganas Ya le metió la tirada a la boca Empiezo a centrar el ánimo Un pinto que espera y sale con respuesta Desde las corraletas de González Ranch Llegó hasta Timbalán Guerrero Que ha pintado la cruz del pecho que iba a salir Ya lo vio, ya lo vio, voy a cerrar el puerto a turo pinto Un toro pinto que está centrado va a salir Va a salir, va a salir, va a salir puerto, 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 puerto Puerta, puerto, 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 puerto Se la sigo Y no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Ah, miren nomás qué calidad, se los dije Se los dije Chequenlo ahí en Facebook, en YouTube Va a estar grabada esta monta Y bríndenle el aplauso al aguilito Hombre, que se escuche fuerte el aplauso Si así estuvo la primera ¡Vamos! 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 ¡Está bajando el suelo! ¡La pirata de Betona! ¡La pirata de Betona! ¡Ahí está! ¡Lo tiene el primo! ¡Vuelta a ser hermanos! ¡Vamos! ¡El toro se pone a jugar! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Cuéntalo, hermano! ¡Vente a jugar! ¡Se junta a jugar! ¡Noche, ayúntase! ¡A verá, cuéntase, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítenselo, ay, ay, ay! ¡Este torato negro salió con todo! ¡Escura, núcleo por él! ¡Rancho González Real! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito lo juro! ¡Lástima que duró bien poquito! El control, el centro de la comuna, la corona, la torre a la izquierda, la corona, la torre a la derecha, la torre a la comuna, poniéndolo a moro, poniéndolo a moro, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Va a salir! ¡Sale para el izquierdo! ¡Sale contra el puerto! ¡Una puerta grandota! ¡González Francisco presente! ¡Aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡El negro, el negro, el negro! ¡El negro desde arriba! ¡Lo mira! ¡Lo mira! ¡Lo estudia! ¡Se gusta! ¡Algo respeta! ¡Se fue el negro, se fue el negro! ¡Se fue el negro, se fue el negro! ¡Quítate negro! ¡Ya se fue el negro, quítate negro! ¡San Jesucristo de los cielos este gigante! ¡Oh! está caliente, la flambe se puso, la flambe se puso buena, vámonos, sí señor, pero sí señor, ámbrenos abajo, cuidado, cuidado, ay 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 ay, ay que torito chiquitito, pero qué pasó, le quedó un tata para otro lado, González Ráchti que es presente en el inicio de feria, acá en Temalac Herrero, mira nomás que chulada, se ve la plaza abarrotada, saludo para mis compas de diferentes lugares, a mi compa Davis que anda por ahí, desde Bucerías Nayarit, para mi compa Luis, saludazo mi viejo, alias el Pez Globo, ahí está la salida, dos, tres, cinco de la mañana, el jinete se fue, el jinete se fue, miren nomás, le quedó un metrallo ante que hablar, sur y a doctora, fíjole, de norte a sur y de sur a norte. La banda Callan Camarinos terminando del concierto, van a estar regalando autógrafos, todos vienen solteros, todos vienen con permiso, todos son nacionalizados mexicanos, muchachos elegantes, ahorita salen morenos, ya bien, sale, excelente, excelente. Véngase banda, véngase son, véngase banda universal, véngase, vámonos con el son, el son de la rabia, el que salga primero, véngase, suéltala, vámonos, puro boloncico, vámonos. Véngase, 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 v Ese día no lo pintaron de rojo, hoy son de regalijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por J. L Fue la gran anciana donde el mundo presenció el juicio del siglo A ver si traen la canción de Solita por ahí, banda La estás pidiendo hace rato Aprovechando el espacio, amigos de la banda Tengo saludos, tengo saludos para Miguel Alvarado Y para los jinetes, ya tienen contrato muchachos Se los van a llevar para Acapulco Tengo saludos también allá para mi compa Fide Gracias por la... Ponle una liga, ponle una liga Este es el avión, este es el avión Este es el avión, este es el avión Una, dos, tres Para mi compa Julio de Comala Y toda la gente de Comala, bienvenidos, bienvenidos Colaco, colaco Subiendose, escalando el pendaño Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Abriendo el compás, poniéndolo a modo Esperando, estudiando la moto Aquí viene, ¡Fuerta! ¡Fuerta, primo, el cabal! ¡Asegúralo, viejo! Saludos, cordiales Saludos a la gente que viene de Puerto Vallarta De Cancún, de los Cabos Saludos, cordiales, la gente bonita que hace presencia En esta noche, en esta jugada Y viando desde muy lejos A ver la jugada Al estar en esta En esta noche bonita Noche bonita, no existe Guadalupe A mí no se ve, no, no, ¿quién es? Nos está cazando, nos está cazando Nos está cazando, nos está cazando Sí, señor Vámonos, hermano El sol, el sol, a todo lo que da ¡A mí le falta! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estos todos salen rapidísimos! ¡Estos todos salen rapidísimos! ¡Ay, qué cantete! Poniendo el sol, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Accomodando la puerta, centrando el toro Poniendo la moda, le mete la mirada Lo estudia, lo acopora Le mete la mano, lo acopora Lo mira, lo mira, lo estudia, descalcula Los nervios de punta No acopora carriacos Aquí viene Charlo de Tepesco Espera Ya lo vinió, ya lo vino Bien, viene este Tepesco Atemalá, guerrero Vamos a poner el estilo ¡A mí me gusta, esto es todo el valor! ¡A mí me gusta, aquí viene la monta, aquí viene la monta, aquí viene la monta, aquí viene la monta! Poniendo los modos, poniendo los modos Poniendo los modos Charlo de Tepesco ¡A mí te va a caer un toro, me gusta! Aquí viene, aquí viene el encargo en la vuelta Charlo se sienta, se acumula, se va Charlo Sigue Charlo arriba, se va Charlo Y le da ya el aplauso Charlo, Charlo El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Para mi compa Charlo, el aplauso, se reconoce el esfuerzo, sí señor Muy bien, así entonces cerramos esta noche Gracias viejo, ahí está hermano, reconociendo a la queda Reconociendo el aplauso Car tre costktor ¡Care caí, tiro de corazón! ¡Care caí, tiro de corazón! Gracias por ver el video.